¿Qué comportamientos de la cultura metro deberíamos asumir en el día a día? Respetar a las personas con las que nos topamos diariamente, es más que todo como respeto. Acá ya ante todo el respeto, respeto ya como peatones, sobre todo a la hora de compartir un espacio público con las demás personas. Considero que el respeto y la tolerancia por las personas, la solidaridad ante todo. Buenos modales como dar las horas, buenos días, buenas tardes. No atropellar a las personas cuando vamos caminando, con el celular, no estar chateando mientras caminamos porque atropellamos al otro, no arrojar basuras a la calle. Cuando uno está en cualquier sector público para subir y bajar, siempre conservar la derecha, que eso pues está muy cultura metro para nosotros de conservar la derecha. Dejar salir es ingresar, entonces siempre en cualquier parte, en cualquier momento, cuando uno va en el autobús o así sea en el metro plus, siempre es como primero dejar salir a las personas para poder ingresar. ¡Gracias!